¡Hola! ¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy traemos otra parte más del Padrino, la parte 7 ya, de este gameplay, de esta guía, de este wallthrow, de esta película, del Padrino 2, de Playstation 3. Y en el último capítulo lo dejamos en cuanto recuperamos el prostíbulo, y nos dice como objetivo que recuperemos más negocios de Carmine. Pero antes me voy a personalizar yo también. Lo bueno de este juego es que te puedes cambiar el aspecto cuando quieras. Me voy a poner pelo. Joder. Madre mía. Mira este. Pero en vez de canoso... Moreno... O rubio. A ver si le pega a rubio. Espera, espera, espera. Y también le quiero quitar las gafas de sol. Joder. Es que la verdad es que acojono, ¿eh? Acojonamos, acojonamos. Y venga. Vamos a seguir, a ver si está todo bien. Sí. Continuamos. Vamos a apoderarnos de más negocios. ¿Qué es el que necesitamos? De la mafia rival. Ni lo que te dije. Si se escuchan por ahí de fondo un ruido como un tractor que parece que tengo aquí arrancado, es el ordenador, ¿vale? Que suena así de bien. Cuando... Cuando está trabajando. Hostia, mira el cochazo que me han dejado ahí. Nada, me ha llevado a mí. Y ahora que me pregunto si alguien ha intentado contactar. Pues me va a llevar al guapo mejor. Si me necesitas, dime. Si te necesito, te pregunto, que tío. Están atacando uno de tus negocios. Pues vamos a defenderlo. Ahí. Bueno, pues nos pilláis al lado. Mirad. Hay cinco guardias míos y tres suyos. Y uno de ellos es... Es un mafioso. No es un guardia normal. No sé si es un capo o no me acuerdo lo que es. Pero vamos. Que no es un pipa cualquiera. Vámonos. Rápido que... Que nos joden el tinglao. ¡Tía! ¡Puta señal! ¡Joder! ¡Joder! ¡Cabrón! ¡Que te den por culo! Bueno. ¿Quién más hay? Ah. Bueno, pues vámonos antes de que venga la poli. Y... Nos vamos a ir a quitarle otro negocio al amigo. Esta es su residencia. Y vamos a quitarle esto. Que con el símbolo del dólar significa que es una tapadera. Taberna de Richie. Pues para allá que vamos directos. Yo también pienso lo mismo. Yo pienso lo mismo. Pues ya estamos aquí. Aparcado. Llevan por teléfono también. Que oportunos. Por aquí. A tomar por culo a todos, tío. Vamos. ¿A dónde tenemos que ir? Ah, mirad. Aquí hay... Botellas que las podemos coger también. Me parece como era. Ah. Ahí está. Pero es el botellazo que te voy a dar, tío. Toma. Toma. Y toma. ¿Y seguid por ahí liados o qué, chavales? ¿Dónde estáis? ¿Dónde están? Adiós. Y el propietario. Vamos. No me dispares, ¿vale? Mírame bien. Si mis hombres tienen que volver, no será para hacer compras. Será para destrozarlo todo. ¿Me entiendes? No me asustas. Vete a paseo. ¿Ah, sí? Pues espera, que te vas a cagar. ¿No disparo? ¿No disparo? ¿No disparo? ¿No disparo? Vuelve a negarte y te corto un dedo. Y después otro. Y otro. Hasta que pagues. Vale, pagaré. Pero promete que me dejarás en paz. Bueno. Pues hasta aquí esta parte 7. Señor, mis respetos. Así me gusta. Hasta aquí esta parte 7, chavales. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. Ya sabéis, si os ha gustado, darle like, favoritos, suscribiros. Y hasta el próximo vídeo. Que tengáis buen día. ¡Suscríbete al canal!